Yo pensé que no me querías. La historia es que ya no te busqué y ya no te encontré. No me querían que yo te viera porque pensaron que yo iba a ir por Estados Unidos y te iba a traer a México. Entonces ellas iban a quedar sin poder hacer nada. Me tomó mucho tiempo a relajarme contigo porque ya sabes que te seguía reclamando y reclamando hasta en agosto. Te seguí reclamando cuando salí de la casa. Una vez pusiste un video de Isabela y dicen Ivana salió del chat y Isabela es mejor que Ivana. Isabela está más bonita. No le das los comentarios. Esta entrevista que estamos haciendo puede ser que la tomen a mal por algo que yo te he dicho y que tú estás diciendo como que me estás reclamando que te sentías sola y que querías más a tus hermanos. A lo mejor lo van a hacer, pero es la verdad, es lo que estamos platicando. Pero yo qué puedo hacer. Vamos llegando aquí a Ivana por primera vez. Ya te había traído cuando estabas más chiquita, ¿no? Me traíste hace dos años. Dos años. Porque yo en este proyecto pues tengo cuatro años. Entonces. No, pero cuando yo vine solo era así como. No. No estaba de corazón, estaba así. Estaba en obra negra, obra gris. Quiero que me hagas los campos. Por eso quiero que. ¿Ya? Sí, pero a mí me gusta repetirlo. Me gusta repetirlo, miren. Qué bonito se ve todo verde porque acaba de llover. La naturaleza huele a. Huele a. A pureza, a oxígeno puro. Porque allá hay mucha contaminación. En el sanatorio no hay nada de contaminación, ¿verdad? Está bien bonito allá. Eso sí, el aire bien puro. Es que todo Texas tiene. ¿Eh? Todo Texas tiene un aire muy rico. Hostia. Va. Pero eso es rico. Es que te voy a decir una cosa. Ah, me da una chachalaca. Miren. Se queja baliz. Se queja tejón. Es una chachalaca. No. Esa no se lo pasan gritando. Aquí hay tejones. Aquí hay caballis. Aquí hay coyotes. Aquí hay zorras. Zorras. De las. No, 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 no. Mira, es esta. Good bye. ¿Eh? Huele. ¿Eh? De rockstar, mamacita. De casita. Para que. Te vengas. Cuando quieres. Y aquí. Vivir a toda madre. Ya se cerró. Ya se cerró. No tengo. No tengo como entrar a mi casa. No, pues es que. También. Estando toda pendejada ahorita. Es que no sabes. Ah, ya florearon. Mira, Ivana. Ya florearon las plantas. Mira, qué bonito se ve este. Este, mira, este que sembré aquí. Este es un encino siempre verde. Y yo, mira, te pico con este. Qué bonita. Qué bonita se ve tu carita. No sé dónde hacer pipí. ¿Sin el baño? Qué bonita. Qué bonita. Yo estaba 48 años. Me imagino que sí. Qué bonita. Qué bonita. Qué bonita. Nada más me estiré tantito. Ay, ¿qué fue esto? Ayuda. Cuídate. Hay que hacer estiramiento. La boca no puede. ¿Por eso? Dame la mano. Sí puedo. No, pero pásame la comida, la comida, la comida, la comida. Esas son básicas, en la infancia yo andaba subiendo bardas. Así que esas tiene que ser, no te podía ayudar. Esas son, ya habíamos subido hasta los techos y parkour y la chingada. Ah, pero las tías, tendría que ser como que por aquí, ¿no? Como por aquí el tiro. A ver. O puede ser aquí también para allá. Bueno, estamos en la casa de mis sueños. Bueno, así le llamo porque hicimos un reality que se llamaba así. Vengo de estar con Adrián Marcelo en este momento. Este, nada más para que estén enterados. Estamos aquí con una persona muy especial para mí porque esta persona fue la persona que me hizo pensar diferente en mi vida porque yo estaba medio loco y era medio arriesgado y atrabancado. Entonces, con ella, desde que nació, empecé a pensar más las cosas porque no quería dejarlas sin papá. Entonces, les presento aquí a mi primogénita, mi primera hija, por primera vez platicando conmigo y vamos a platicar un poquito de todo lo que siente, de todo lo que he vivido. Ni siquiera lo hemos platicado nosotros. Pero quiero que se desenvuelva y ella es mi hija Ivana. Mi hija Ivana, que la amo mucho. Un beso. ¿Cómo estás, Ivana? Bien. Platicanos desde, o sea, a mí más que todo, de qué sientes de estar aquí conmigo. Pues me siento bien, yo me siento mal. Todavía me tengo que soltar porque no hemos convivido mucho. No hemos convivido mucho, pero porque, o sea, el tiempo que nos vemos es tiempo de que sí convivimos, pero casi no nos hemos visto por tanto trabajo. Pero sí, cuando nos vemos, conectamos muy rápido. Somos muy parecidos. Me extrañas. Yo también, pero es que yo al principio yo sentía como que, yo llegué a pensar y llegué a sentir como que tú, cuando te veía, a veces que de repente te ponías media seria o te molestabas así por algo o me reclamabas porque me reclamaste varias veces. Y tienes razón, tienes razón porque, pero yo no pude controlar eso, pero tienes razón de que, tenía razón de reclamarme porque tú pensaste que yo no había estado porque yo me había ido. ¿O qué pensabas? Yo pensé que no me querías. Yo también pensé que tú te querías más a los otros niños y pues no pensabas en mí. Eso se siente, pero yo siempre te decía que eso no era verdad. Y todo el tiempo te estaba, hablaba contigo por teléfono y por Face también y te decía no es verdad, no es verdad, pero yo sé que sientes eso porque yo vivo con ellos. Pero a mí siempre, y se lo he pedido a tu mamá un millón de veces, de que se venga a vivir acá para poder estar juntos más tiempo y que convivas más con tus hermanos. O sea, un millón y yo te he dicho que vengan, se vengan, se vengan y pues por cuestiones de la vida pues no han querido. Pero yo sinceramente, yo cuando tú tenías dos años, yo me la pasaba contigo casi siempre y teníamos un chorro de fotos. Pero pues tu mamá te tuvo que ir a Estados Unidos y te llevó. Y yo ya no pude hacer nada porque ya no, pues ya te conté la historia. La historia es de que ya no, te busqué y ya no te encontré porque no, no me querían que yo te viera porque pensaron que yo iba a ir por ti a Estados Unidos y te iba a traer a México, entonces ellas iban a quedar sin poder hacer nada. La familia de tu mamá, tu abuelo y así. Pero pues luché un tiempo, luché mucho tiempo hasta que ya dije, ya que la vida lo acomode y que algún día estemos juntos y gracias a Dios, mira cómo estamos ahorita. Estamos súper bien. Pero me tomó mucho tiempo a relajarme contigo porque ya sabes que te seguía reclamando y reclamando hasta en agosto, te seguí reclamando cuando salí de la casa, de los finales más bien. De los famosos. Pero ya, ya como que después de ese reclamo como que ya, ya se te pasa un poco, pero sabes que creo que también es una etapa hormonal, ¿no? No sientes tú que es una etapa hormonal porque estás entrando como en la edad esa en la que, en la que peleas mucho y así y este, y pues yo tuve que ser muy tranquilo y manejar las cosas de una manera diferente, pero yo quiero que sepas que yo te amo muchísimo y que yo por eso me gusta estar contigo, pues me encantaría que vivieras aquí para llevarte a hacer las cosas que hago con Ponchito, con Isabela, con Toñito, para enseñarte a andar en la montaña, para enseñarte a jugar deportes, para enseñarte a muchas cosas y cuando estés aquí conmigo lo vamos a hacer. Pero pues me parece complicado de repente estar viajando mucho para allá, para Estados Unidos, pero sí, sí vamos a ir más seguido ya, ya que tus hermanos están más grandes, ya que se llevan bien, pues jugamos todos y de repente me voy a aventar un viaje contigo tú y yo solos a Europa o a ver a dónde y vamos a platicar de todo. ¿Quieres decir Las Vegas? Es que Las Vegas es fiesta, yo quiero llevarte a un lugar donde caminemos mucho. Vamos a Nueva York, vamos a Nueva York, te llevo a Nueva York, ¿conocen Nueva York? Vamos a Nueva York y en Nueva York podemos caminar un chorro por los parques ahí en Manhattan. No me gustan chameros, no me gustan los tomates, ¿qué es lo que te diste? Yo, a mí siempre me ha gustado Nueva York, pues sí, es que se me olvida hasta porque está bien caro allá. Oye, pero eso te pasaba cuando estabas más chiquita porque ya que estás creciendo ya te estás dando cuenta de toda la verdad y toda la realidad y todo lo que yo siempre estaba ahí y que a veces quisiera ir más allá, pero hoy te estoy pasando una racha que tengo que aprovechar porque a lo mejor es la última en mi vida y te tengo que mantener también bien. Imagínate si me va mal a mí en un futuro, es que quiero dejar una propiedad de cada uno de mis hijos y obviamente me tengo que poner a trabajar ahorita para que ustedes la tengan más fácil. Pero lo que me estoy perdiendo que me encantaría sería enseñarte a trabajar, enseñarte a ser disciplinada, enseñarte a tener buenos hábitos, enseñarte a comer sano, hacer ejercicio y enseñarte a disfrutar la vida también en tu escuela. No ha aparecido el muchachito este, buena onda, que se hace así como que pasadito de lanza. ¿Quién? O sea, no ha aparecido el chavito pasadito de lanza, siempre hay uno en las escuelas. No entiendo, como my crush. Ah, un crush, un crush que tú tengas, pero yo te, o sea, lo consejo que te puedo dar es decir, ya tienes amigas que tienen sus crushitos o no, bueno, entonces tienes que tener cuidado porque estás muy chiquita y tu vida la tienes que disfrutar. Entonces, ahorita no hay necesidad de tener noviecillo, ¿para qué? O sea, puedes tirar uno, pero es que luego empiezan ahí a, empiezan de curiosos y la riegan y hay muchas chavitas que se embarazan bien chiquitas. Te tienes que cuidar mucho en eso. Eso es bien importante. Le doy gracias a tu vida. La vida nada más es una y te puedes hacer eso más tarde. O sea, si te llama la atención eso, cuéntame todo, platicame todo, platicamos un poquito de todo. Oye, me llamó la atención esto, papá, ¿qué onda? Y yo platico contigo y te digo, mira, esto puede pasar, esto puede ser, pero si quieres hacerlo, pues hazlo para que veas qué se siente y así aprendes, pero te voy a tratar de dar buenos consejos. Pues yo no tengo un crush. No. Y cuando sí tengo, pues, también son malos. ¿Cómo? Cuando sí tienes. Están malos conmigo. They're mean to me. ¿A poco ya has tenido novio? No, novio no, un crush. Alguien que me gusta y luego, pues nada. Ay, no, pues tienes 13 años. Ya estoy, ya no estoy haciendo el pedo. No lo estoy haciendo el pedo. O sea, tienes ahí y le digo que, ¿pa' qué? A este edad no piensas, este, que está bien y que está mal todavía. Ni yo. Ya tengo 48. Pues tú. No, cuídate. Disfruta la vida. O sea, una mujer. Yo soy pura. Hay muchos niños que andan ahí haciendo cosas. De valores y de principios. No seas como esas niñas. O sea, porque no te dejan nada bueno. A lo mejor no saben lo que están haciendo. Entonces, si tú crees que eso no te hace bien, no lo hagas. Es que a lo mejor les gusta. Sé buena niña. Ayuda a los demás y no te dejes. Ay, qué buena está la torta. No me hemos comido en todo el día, ¿verdad? Es que yo no estoy enfocada en lo de los crushes y los niños. No, tú ahorita tienes una edad bien bonita. Pero. Pero que ahí se empieces a sentir algo. No, estoy hablando de las inseguridades a esa edad. La maestra. ¿Por qué tendrías una inseguridad? Estoy hablando con la boca llena y no importa, está gigante. Pero yo soy niña de teatro. Me gustan las cosas artísticas y me gusta actuar y cantar y bailar. Y esta maestra. Ah, ¿fuiste a un casting o qué? En la de su escuela. Me ha contado una historia. Ivana, pero le gusta esto del entretenimiento. Es como yo. Le gusta el entretenimiento. Nomás que tiene 13 años y quiere expresarse. Pero a una maestra le hizo sentir mal. A mí me hicieron sentir mal muchos maestros. Muchos. Me decían, no tienes talento. ¿Me das mi teléfono? No. Pero es que no puedo pensar. Porque le das el teléfono y luego no. Lo leo. Lo que escribí de la maestra porque luego se me olvida en el momento. Pero cuenta la idea. Ok, voy a hablar de lo más que puedo. Sin nombres. Ok. Sin nombres. Sin marcas de la maestra porque puede llegar hasta la maestra. Miss T, if you're looking at this, you already know what's up. Ah, la madre tiene su carácter. Le van, eh. Pero en español porque no te entiendo ni madres. Ok. Y hasta una de sus estudiantes me mandó un mensaje hoy diciendo, Miss T, ya sabes lo que estás diciendo. Qué bueno. Debes saber cómo me afectó. Ok. ¿Está haciendo? ¿Cómo te afectó? ¿Cómo te afectó? ¿Cómo te afectó? Hice el casting hasta en séptimo grado. Yo estaba audicionando para los papeles. Pero ella siempre daba los papeles a los mismos, a sus favoritos. ¿En serio tiene favoritos? Qué cheo. Claro que todos tienen sus favoritos. Tienes que vencer los favoritos. Y este año, ya que estoy en octavo, tiene como su... Ahí tiene todavía sus favoritos. Yo me acuerdo que le estaba diciendo a una niña, este... Pórtate bien o no te voy a dar tu papel en el musical. Y yo, pues... Se lo... Por portarse bien. Se me hace muy raro. Ok. Pues ya sabes que tiene sus favoritos. Y siempre le dan los mismos papeles. La maestra aprovecha. Cuando la maestra está ahí y quiere audicionar un estudiante específicamente... De sus favoritos, les da el papel. Le dice... Ah, es que esta tiene el talento y no sé qué. Y les da y... Y no les da chance a nadie. Ivana habla así de repente porque ella... Se crió en Estados Unidos a los dos años. Y es más gringa. Entonces el español se le dificulta más que el inglés. Pero Ivana es bien inteligente y se da cuenta de todo. Y está avanzada con sus amigas. Porque si... Ella me ha contado cosas que te han querido... Te han aventado. Te querían golpear una vez, ¿no? Y un chavo que te tiró la onda. ¿Por qué te gustaban los asiáticos? Yo no entiendo. I don't know. ¿Ya se te quitó? No sé. ¿Te sigue gustando los asiáticos? I don't know. I don't think so. No sé. Tú me dijiste que había uno en tu salón que te gustaba. ¿Era para molestarme? ¿Era para molestarme? No, no sé. No, estaría chido. Era de verdad, pero... Estaría chido tener en la casa un... Pero que esté guapo y que esté... Que esté mamado y que esté alto, ¿no? Bueno, pues los chinos... Sí estaba alto. ¿El chino? También inteligente los cabrones. Era hawaiano. Havaiano. Como Mulán y esas mamadas. No. Ok. Yo adicioné para la Sirenita. Practiqué por un año. Hasta que se me sale el vibrato. No manches. Yo viendo videos en YouTube. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo hacer esto? Practiqué por mucho tiempo. No gané nada. Le dio a los mismos. Dice... A este estudiante no le... Pero sí practicaste. Sí. Es bien importante practicar y tomar clases de lo que quieras hacer. Porque tú lo traes por naturaleza una parte, pero hay otra parte que no puedes desarrollar si no lo... Lo trabajas y lo repites, 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 repites hasta que seas mejor. Y haciéndolo te vas haciendo más experto. Es más, no hay ni una escuela de conducción, de actuación, de... De baile y nada, que te lo dé lo que te dan los eventos o las presentaciones. Eso no te lo da nadie. Entonces, pues, yo nada más te diría el consejo de que trabajes un chorro para que seas mejor, como que ya lo traes, y que le presentes a la maestra y que le digas, mira. Pero hay personas que pues tienen sus... Pues no tiene título, esa maestra no sabe, le da los mismos, ¿no? Le da chance en... Si nos quiere criticar, si me quiere criticar a mí, siendo muy alta por un papel, pues, que me enseñe, o que no canto bien, no actúo bien, no bailas bien. Estás... No estás en el mismo... The key, ¿cómo se dice? En la sintonía. La nota, no estás en la nota. Pues, enséñame, no me andes criticando, mejor dime para que no me traume. Eso es lo que hacen las maestras. ¿Te traigo? ¿Te traumó? Sácalo. ¿Por cuánto tiempo te traumó? El de noviembre. Ya, sácalo que te valga y tú empiezas a trabajarte o en redes sociales. Aquí te va a ver mucha gente. No he terminado. Abres tu canal. La historia hace... No, no, sígueme, sígueme. Ok, ok. Yo audicioné para La Sirenita. Me fue muy bien. Eso yo no lo sabía. Me fue muy bien. ¿Por qué no me contaste que audicionaste para La Sirenita? ¿Audicionaste para La Sirenita? ¿En dónde? ¿En la escuela? O sea, ¿en la escuela dónde te presentas? ¿En toda la escuela? Ajá. Y hay varios shows que hacen. A veces que no me cuentas, entonces me tienes que contar más porque luego van a decir que yo ni estoy informado. Y mira, no manches. Vengo de con Adriana, con ese. Y luego, yo adicionaba por unas cosas ahí de la escuela de La Sirenita es lo que estoy enfocándome, porque eso es lo que me afectó. Me dice, ¿puedes ser una villana tú? ¿Puedes ser una hermana de Ariel o puedes ser Ariel? ¿De Ariel o sea, mala o qué? ¿Ah? ¿Mala? No me importa que me des lo que quieras, yo solo quiero mi papel, un papel principal. Y luego, me fue muy bien, hace cuenta, yo estaba bien contenta cuando salía y muchos de mis amigos dicen, puedes cantar muy bien. Pero ahorita no, porque tengo pena. Ya te doy pena, por lo mismo. Hazlo, exprésate aquí porque vas a tener tu canal. Oye, ¿cuál es el recuerdo más bonito que tienes de nosotros juntos? En la cantera. En la vida. En San Antonio. ¿Ahí te acuerdas de ese momento mucho? En Andretti. ¿Andretti cuál fue Andretti? El go-karts. Los carros. Ah, esos corrían bien rápido, bien rápido esos pinches carros. Y luego... Pero los mejores tres son esos. Ah, en Andretti y los carros cuando me contaste lo que te pasó, yo no sabía. Oh, sí. Sí. A mí me pasó ahí contigo. O sea, ahí fue donde me enteré y que supuestamente fue... Ok, en mi historia de teatro. Ajá, de tu teatro. ¿Qué pasó? Yo vi mucho... Una paterna que yo vi es que le da a los papeles a las que están femeninas, hace cuenta que todos los quieren, no sé qué, las populares, sí, las femeninas, las gringas, muy gringas. No, yo no quiero ser así de mala, pero es la estereotipa que están haciendo, porque me discriminaron. Te discriminaron. Sí, sí, pero me fue muy bien en la audición y yo pensé que sí iba a ganar algo, iba a ganar algo. Yo... Y lo hiciste bien, ¿te sentiste que lo hiciste bien? Sí, yo no tenía miedo. A ver, ¿y te descalificaron? Me pusieron bailarín atrás. Ah, bueno, pero estuviste en el evento. Me salí porque yo no... No te gusta estar atrás. Siempre me da eso, siempre me da algo que no está atrás, o que sí está atrás y que no da valor. O sea, eres de las que no te gusta atrás. Está bien, es bueno, porque te es más competitivo. Entonces sigues entrenando para que después te toque adelante, hasta que te ganes tu lugar adelante. Está bien. Yo quería algo de adelante. A mí tampoco me gusta estar atrás. Y me dice, es que no le vamos a dar este papel a esta niña porque... Estás muy alta, entonces no queda, porque estás muy alta no puedes estar adelante. Los altos son los de atrás, a lo mejor era eso. No, no. Sí. ¿Había altos de tu tamaño adelante? No, no tanto. No sé. Yo ni yo ni... No me acuerdo. Oye, y... No, sí había altos. La freaking... La que hizo Ariel está alta. Pues no manches. Es discriminación. O sea, no te desahoges aquí. Estás desahogando un chorro. Bueno, ya, sácalo. Ya lo sacaste a superarlo. Es que, mira... Para volver a luchar. Espérate, espérate, espérate. Lo trae bien atorado. Espérate. A ver. Mi mamá puso una queja al distrito, al principal, y la principal me quiere mucho. Hombre, qué problemáticas. La directora, perdón. La directora. ¿Qué? ¿Tú también? Qué problemáticas. Hombre, con un pinche bailecillo y ya estará haciendo nada de pedo tanto. Hombre, ya. Porque no sabes cómo, Yolay, cómo me afectó. ¿Por qué no me hablaste? ¿Quién sabe? Tú estabas trabajando. Ah, estaba encerrado en la casa de los famosos. No, era noviembre, diciembre, ¿cuándo me pasó eso? En diciembre, enero, fértil, marzo, marzo, junio, junio, agosto. Para mí el momento más importante que pasé contigo, yo creo que me marcó, fue cuando te vi por primera vez. Estabas bien bebé y yo pensé que iba a pasar mucho tiempo contigo. Porque, ¿verdad? Mi primera hija, yo quería tener un hijo. Y yo pensé que te ibas a pasar mucho tiempo conmigo y yo no sabía que iba a pasar todo lo que sufrí. Y estaba en gancho porque, pues la verdad, este, traes siempre como que en el corazón que te hace falta algo. O sea, siempre. O sea, estoy con mis hijos, pero siempre tú estás aquí en mi corazón y me preocupo. Por ejemplo, mis papás ya están enfermos, ya están enfermos, mi papá se va a morir. Tu abuelo. Y como quiera, aunque no demuestres que te duele, te duele. Ahí lo traes así. Y eso me pasa contigo cuando no estás aquí porque me estoy perdiendo una parte importante de tu vida. Que me gustaría vivir más. Por eso no te desconectes tanto. Ya estás más grande, ya puedes venir más también y yo voy a ir. Pero sí, porque me imagino que ahorita ya es donde entendiste, ¿no? Ya que tu papá, ya me puedes disfrutar y todo. O de niña, ¿qué pensabas? En la escuela, ¿te molestaban las niñas o te molestan? No. Yo no me dejo. Es que por eso, por parte de Misty, yo me comparaba mucho a sus estudiantes y me puse insegura. Esto es lo más reciente, me puse insegura. Es que es tu edad. Por eso estás insegura. Enero, febrero. Por tu edad, no pasa nada. Esa edad va a pasar. Esa edad es la más complicada de todos los seres humanos. Es más, cuando liberamos esa edad, crecemos como personas. Esa edad es así. O sea, son problemas mentales. Porque te están moviendo todas tus hormonas. A mí también me pasó. Y por eso muchos quedan en el camino. Por eso que no se te haga fácil alguna droga, meter el alcohol, estar en la fiesta con chavitos y meterte con chavitos así, o sea, todo a su tiempo, todo a su momento, todo a su espacio. No es así como apresurar los procesos porque a esa edad no piensas tanto. Entonces, porque como trae muchas hormonas, haces lo que eras, haces lo que eras. Y hacía lo que eras. Y te trato de decir para que no te pase, o sea, que te evites algunas cosas. Como quieras, vas a hacer lo que eras y yo te las voy a respetar y vas a aprender de eso. Pero te voy a tratar de decir que sí, que no. ¿Con qué canción te acuerdas de mí? Ya me dijiste ayer, ¿verdad? La de... Lana del Rey. Lana del Rey, ¿cómo se llama? The Grants. The Grants. Yo me acuerdo de ti con la de Baby Shark. Te la ponía la de Baby Shark cuando estabas bebé. ¿Qué? Pero cuando estabas bebé, porque yo te sigo recordando de bebé. Te voy a decir por qué. No, es verdad, te sigo recordando de bebé, pero una canción en específico, pues, este... La de The Doors de... No, sinceramente, yo siempre, 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 siempre tengo la cabeza a todos y siempre estoy pensando, puta, ojalá Ivana sienta que la amo con todo mi corazón y que no vaya a pensar eso, que no te quiero. Eso es lo que no quiero, porque yo también a veces, como he estado separado de ti un tiempo, yo a veces también siento como que tú vas a conocer a otra persona y lo vas a querer más que a mí porque no has convivido tanto conmigo. O a lo mejor ya conoces, o sea, algún novio de tu mamá o así. No, no tiene novio. Por eso, pero puede pasar. Pero yo pensé que tú no me amabas, ya que tenías Isabela y Ponchito. No, más bien Isabela. Pero yo siempre te decía, es que tú te pones celosa y ellos también se ponen celosos de ti, pero es normal, son hermanos. Ponchito se pone celoso de Isabela, Toñito de Isabela. Tú no te pones solita celosa con Toñito porque Toñito está chiquito, pero de Ponchito si te pones un poco celosa te he visto. Ponchito se pone celoso de ti. Isabela no se pone celosa de ti, al contrario, está orgullosa de que es su hermana mayor y siempre está ahí buscándote y todo. Tienes que burlarte de ti misma, por eso que no te acomplece lo que te diga la gente. Tú sabes lo que tienes, tú sabes lo que eres. Que no te acomplece lo que te diga la gente. Yo también fui inseguro mucho tiempo hasta que me la creí y que cuando me pasó algo bueno, hice que creciera mucho. Es que la cosa es con Misty, yo me empecé como a ponerme maquillaje, mucho maquillaje, no me ves ahorita. Y es que todavía estoy en ese cosa de pretty privilege, lo que hizo Misty, lo que yo pienso, pero es más posible que hizo eso. Pretty privilege. ¿Qué es eso? Privilegio bonito. ¿Privilegio bonito? ¿Como qué? ¿Hace cuánta? ¿Agarras lo que quieres? Aparte la torta, el café y el Adrián me horneó allá. Agarras lo que quieras porque eres bonita y es lo que estoy viendo con los papeles. ¿Cuáles papeles? Los de Misty, las rolas. El casting. Bueno, pero a ver, tú eres manidosa, te gusta estar bonita, te gusta verte así. Pues ahora sí estoy enfocándome con eso. Es que yo te vi a ti aquí al principio como que no te gustaba enseñar tu cara ni nada. O sea, al principio era cuando estabas en el momento oscurillo ese, deprimidita. Y ahorita ya te veo ya como que estás resplandeciendo y que te estás poniendo muy bonita. Te está pasando lo de las hormonas. Él le da, se te está pasando. Eso dura un tiempo, dura como cinco años. Te vas transformando. Pero te va a ir bien. Tienes buen sentido del humor, te va a ir bien. Lo vas a pasar, pero quiero que sepas qué es eso. Si tú en algún momento en tu cabeza sientes que, ay, no sé qué será esto, pues porque tú te estás transformando de niña a jovencita. A los 10 años yo me puse en eso. A los 10. No, no, no. Ese deprimiento de cuando tú no estabas y te tomabas y no sé qué. Y me empecé a ver videos. Me empecé a ver videos de chiquita. De yo de bebé cuando estábamos en la fiesta de un año, dos años. Querías estar con tu papá. Yo ni sé qué estabas sintiendo. Sentías como que no tenías papá. Eso es lo que yo siempre traté de que no sintieras. Porque siempre estuve ahí a una llamada. Porque luego es que todos. Pero no vivíamos en ningún país. Cuando yo estaba viendo un TikTok los comentarios. Cuando yo veía Ivana, Ivana que, Ivana salió del chat. Cuando tú una vez pusiste un video de Isabela y dicen, Ivana salió del chat y Isabela es mejor que Ivana. Isabela está más bonita. No le das los comentarios. ¿Sabes qué cantidad de cosas feas me dicen a mí en los comentarios? ¿Ya viste? ¿Cómo crees que me siento? Pues mal. ¿Tú crees que me va a afectar? No, tú te sientes mal porque tú estás empezando en esto. Y así te vas curtiendo. ¿Pero tú crees que me va a afectar eso? Me va a afectar. Lo único que pasa es que si sientes una vibra de agresión, que es la vibrita que manejas. Es que ya tengo tiempo en esto, pero puedo ser tu maestro para decirte que hasta dónde te puede llegar a afectar o no. Es que te afecta hasta donde tú quieras. Hay gente que se retira por eso, del medio. Pero ya pasaste eso, tú vas a ser fuerte. Si ya te empezaron a decir cosas desde chiquita, a Ponchito le dices cosas y ya lee y le digo que te valga madre. La gente como quiera va a hablar. Y hablan, y hablan, y hablan, y hablan. Y a mí ahorita me traen en chinga. Esta entrevista que estamos haciendo, puede ser que la tomen a mal por algo que yo te he dicho y que tú estás diciendo como que me estás reclamando que te sentías sola y que queríamos a tus hermanos. A lo mejor lo van a hacer. Pero es la verdad, es lo que estamos platicando. Pero yo, ¿qué puedo hacer? Yo ya lo estoy haciendo, lo que tengo que hacer. Y lo que tengo que hacer es estar más cerca de ti y tú que estés más cerca de mí, pero los dos también. De repente que tú vengas, de repente que yo vaya. Y no es porque yo no pueda ir, es porque tengo un chorro de trabajo y luego de repente me encierro en realities y así. Y está difícil. Pero ya últimamente ya nos hemos visto más seguido. Ah, no viniste a Navidad. Es así, dolió. A Navidad. Pero no, yo quiero que te vives muy bien con tus hermanos. Yo quiero que realmente tengan una muy buena relación de hermanos, porque al final nos vamos a ir de viaje todos juntos. Quiero que tengan una muy buena... Trabaja para que tú eres la hermana mayor, para que te lleves bien padre con tus hermanos, porque al final todos nos vamos a ir de viaje juntos todo el tiempo. Y ellos van a ser tus hermanos para toda la vida. ¿Cómo me describirías en una palabra a mí? Carismático. Eres bien inteligente. Eres bien inteligente. Tú eres carismática, nada más te falta soltarte. Ya sé. Ya te vas a soltar y vas a ser bien carismática. Vas a ser igual que yo. Igual que yo. Eres igual que yo. Conchito también es igual que yo. Y se me hace que Toñito va por allá. Isabel es un poquito más seria, pero trae su bondita diferente, pero trae su onda también. Pero no hay un niño o un hijo preferido. A todos los amo por igual de diferente manera, nada más porque hay unos con los que te lleva el mejor. Por ejemplo, contigo y con Ponchito podemos irnos a contarle a tu parte. Y con Isabela me tengo que llevar de otra manera y tengo que llevarla a hacer otras cosas que le gusten a ella. Y con Toñito lo vamos a traer como chapulín para todos lados. Y yo la verdad es que pues estoy muy contento de dejar esto registrado aquí para toda la vida. De nuestra entrevista, de nuestra plática, de papá e hijo. Pues muchas gracias. Estuvo bien padre la plática así para que conozca a la gente también. ¿Qué onda? Y si estás enterada que a ti te llevaron de la ciudad sin mi consentimiento, yo luché por eso mucho tiempo y no te pude ver por esos cinco años de tu vida. Bueno, tres, porque de los dos te vi, te fuiste y tres ya no te pude ver. Y ahorita ya se arregló todo, yo sabía que se iba a arreglar, pero no quería pelear. ¿Para qué seguir peleando? Tenía que se solucionar de la mejor manera. Escuchándose los lobos. Hoy los coyotes de fondo son coyotes. Nos despedimos de este tenebroso podcast con mi hija Iván. ¿Ya? Que ya hasta los coyotes cantaron ahí a nuestras espaldas. Es que sentí que hablé mucho. No, de mal. Pues me encanta que estés aquí, te quería presentar tu casa, te amo mucho y qué bueno que platicamos de todo. Y cuando quieras desahogarte, pues háblame y me pides consejos porque te voy a estar checando por tu edad de que ya, que el coqui. Júntate con gente que sea buena y vas a ser buena. Júntate con gente que sea mala y te vas a ser igual que ellas. Ok, entonces júntate con gente buena. La gente buena al final siempre sale ganando. Los malos acaban bien mal. Yo tuve muchos amigos malos y todos también, jodidos. Entonces, pero no te dejes. No hagas daño, no te dañes y no dejes que te hagan daño. Un besote. Y ya. Ya, ya estoy viejito. Ah. Ya estoy viejito. Te amo mucho. Ya estás bien grande, no? Estás más, estás más, estás más más que yo. No. No. Gracias por ver el video